Le dicen la banda de las narcochicas, ¿por qué? Presta atención a estas imágenes y te vas a dar cuenta por qué. Observen ustedes este operativo realizado en el interior del barrio Puerta de Hierro y allí ustedes tienen a las detenidos. ¿Saben qué particularidad tenía esta banda? Eran todas mujeres, Rodolfo. Por ese motivo se les decía la banda de las narcochicas. Mujeres dedicadas a la venta de Paco y de marihuana en el interior de este barrio. Tenían tres puntos de ventas y en cada punto encontrabas a tres mujeres que vendían la droga a razón de 10 pesos las dosis de Paco y cinco las de marihuana. Allí estamos viendo algunas imágenes de las mujeres detenidas y de los envoltorios.